Música Hagamos fusión Fusión de los deseos en el chakra de la vida Fusión de la fricción entre la vida, los deseos, los deseos sexuales frustrados Decepciones sexuales Los juicios sexuales Los juicios sexuales Los juicios sexuales Fusión del poder plexo solar 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 OM FUSIÓN CON LA INTERACCIÓN SHIVA TÚ Y LA UNIDAD FUSIÓN CON LA INTERACCIÓN UNO CON TODO FUSIÓN CON LA CREACIÓN CON VISHNA FUSIÓN CON LA INTERACCIÓN FUSIÓN CON LA INTERACCIÓN CON LA INTERACCIÓN FUSIÓN CON EL CREADOR BRAHMAS FUSIÓN CON LA INTERACCIÓN FUSIÓN CON LA INTERACCIÓN FUSIÓN CON LA INTERACCIÓN FUSIÓN CON LA INTERACCIÓN CON LA Ojän FUSIÓN CON LA INTERACCIÓN CON LA debts Pero presta atención. Empezaré a decir palabras. Siente la palabra. Sin repetirla en tu mente. Pasta. Coche. Salva alto. Gracias. 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 Deja ir todo lo que crees saber acerca de ti. Deja ir cada experiencia divina. Cada significado que he ido expresado o sentido. Liberate de todo. Encuentra tu alma. No esperes por mi. No esperes por nadie. Recita tu amor. Tu ritmo. No esperes por mi. No esperes por nadie. No esperes por nadie. Encuentra tu alma. Goooooooong. Goooooong. Encuentra tu alma. Amén. 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 Abraza el pulmón. Abraza el vientre. Ores, oyes y atrás. Manipación vocal. Amén. 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 Amén.